La honestidad es un valor que se ha perdido con el paso de los años. El día de hoy realizaré un experimento social para descubrir quiénes son más honestos, si los hombres o las mujeres. Hay ojos por todas partes y nada más están esperando el mínimo detalle para poder llegar y pues arrebatarte ese dinero. Pues se me abrió la maleta, eh, perdóname, perdóname. Oye, pero ese dinero... No, no, todo bien. No, ¿cómo que todo bien? Oye, pero... No, ¿cómo que ten que...? No, 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 no. No, no, pero ¿por qué no me preocupo? No, amigo, mira. Si quieren saber cómo reaccionan las personas, quédense al final de este video. No me voy a ningún lado, ¿me lo puedes dar? Uy, estoy nerviosa, familia, pero bueno, vamos a poner a prueba. Ok, lo voy a hacer aquí porque hay mucha gente que me está mirando. No, 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 no. Y se llevó el dinero. Por mi seguridad no me voy a acercar porque honestamente no le importó. No le importó, solo me dijo todo cool, todo cool, todo cool, amiga. Y se fue. Ay, muchas gracias, ¿sí? Cuidado, señorita, con ese dinero porque me van a... Sí. Ay. Ay, muchas gracias. Cuidado, hija. Sí. Sí, es que se me abrió. Sí, muchas gracias. Ay, qué lindos, familia. Sí, muchas gracias, perdón, es que se me abrió. Ay, muchas gracias. Gracias. No, no te preocupes, así, aunque esté doblado, yo lo guardo. Muchas gracias. Sí, no. No, es que lo quería desdoblar, pero no se preocupen. Muchas gracias por apoyarme, es que se me abrió. Sí, es que se me abrió. Sí, es que se me abrió. Aquí la gente está bien mañosa, ¿no? Sí, verdad. Ten mucho cuidado, amiga, la neta. Sí. Y luego con ese maletín, ten mucho cuidado. Sí, es que sí. No debería tener un maletín así, pero bueno. Uy, uy, uy. A ver. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Se agarró, amigo? ¡Ay! Me agarró dinero. Bien, bien, bien. ¡Ay! Oye, amigo, perdón. Oye, no creas que no estoy agradecida porque me ayudaste, ¿verdad? Pero es que vi que le enseñaste algo a tu amigo. No sé si de casualidad. No, no, no. ¿Se te va? No, no. Ah, puedo ver tu celular. Es que miré como algo verde. Tal vez pensé que eran billetes. Igual puedo estar mal, pero... Ah, pues es que estás mal. Pero no. ¿Cuál fuga? No, espérame, no te vayas. Es que sí vi como que le hiciste, ¡Ey, mira! Y como que... Calma, calma, calma. No te da nada, mija. Todavía que te ayudamos si te pones en ese plan. No te estoy pidiendo... No te vayas. No te estoy pidiendo algo que no es mío. No les miento. Estoy nerviosa y me duele mucho, mucho la cabeza. De verdad que han pasado muchas cosas que no esperé que el día de hoy me pasaran. Ni siquiera nadie se me acerque. Nada más se me queda miedo. No. Estoy sin ti. Ay, muchas gracias, mi amor. Ay, muchas gracias, princesa. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Chin, 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 chin. Ay, muchas gracias, mi maldito. Ay, muchas gracias, ¿sí? Qué amable. Muchas gracias por ayudarme hoy. Sí, se me abrió mi maldito. Se me botó, pero muchas gracias, ¿sí? No, no, no. Gracias. Sí. No lo cargues así o guárdalo. No sé, tienes alguna cuenta o algo. No, no, es que no es mío. Lo voy a llevar a una parte, pero pues... Muchas gracias por regresarte. Ay, no, es que me quedé preocupada. Y si ya voy caminando, dije... ¿Por qué no le dije que mejor lo guardara bien? Si no, se va a seguir abriendo tu maletita. La gente nada más está viendo. Hay gente muy malosa. Nada más se están vigilando. Y nada más se están viendo a ver qué traes. No, traes. No, muchas gracias, mi hermosa. Te quiero mucho y que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Y sigue siendo así de hermosa. Ay, qué linda. Gracias. La gente no roba por necesidad. Por necesidad, la gente sale todos los días a trabajar para ganarse el pan de cada día. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué sentirías si alguien te quita lo que con tanto trabajo te costó tener? Por favor, actúa como te gustaría que actuaran contigo. Yo soy Ana Morquecho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!